el nivel de la hipocresía en la industria musical cada día es más grande no me creen cada vez que tú ves un artista urbano por ejemplo ganarse un premio a quien es el primero que le dan gracias adiós honestamente tú crees que dios te acaba de bendecir con un tema donde tú acabas de decir que tú eres un diablo o que quieres perder con las putas en el infierno eso es lo más que me confunde de la industria musical cada día más son más diablo son demonios son perras son sátiras etcétera etcétera y etcétera pero de repente lo vemos en los grammys en los billboard awards en los mtv awards gracias a dios por este premio que me has bendecido ese es el nivel de hipocresía más grande tú crees que dios te dio eso no estoy aquí para juzgar a nadie pero pónganse a pensar bien para quién estamos haciendo esta música o pregúntense para quién es la música no estoy aquí para ser el más cristiano el más hombre de dios pero honestamente me ha chocado un poco cuando veo esto día a día cada día más los jóvenes se convierten en personas más oscuras si nos ponemos ver eso por eso pregúntense la industria está llena de demonios de diablos de espíritus o está llena de hipocresía pongan en los comentarios que ustedes piensan sobre esto